¡Ese es el cabrón coro, nosotros recitamos, este tema se llama La Perla, dale! ¡Ese es el cabrón! ¡Ese es el cabrón! Lluvia con sol La baja que juega en el coquete Hacen flores morrabilletes La cita de coñones con la ventana abierta Vecina de la playa muerta Compuerta en piroteco De todo me mandan Tengo una noche que me sirve de esa onda En todos los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arcoíris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintamos en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basquetbol Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Rompiendo mi casa para cobrar la quicera Aquí nació mi playa hasta mi bisabuela De mi barrio yo soy libre como Mandela Cuidado con la vieja escuela Que no te coja que te va a meter con mi chacleta Y palo te coja Así que no se te ponga majadero Porque yo vengo con apetito obrero A comerme cualquiera que venga No vuelven los niños Y yo soy el Napoleón del cacerío Esto se lo dedico A los que trabajan con un sueño bajito Para darle de comer a su pollito Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere que hay mi historia Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por el canto cuadrado Ni por un sueño adorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato que viste en cebollado Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela me sientes en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve en las perlas Desde un avión Oye, dile Allá abajo en el marcamio el boquete Hacen flores por rabillete Pasitas de colores con la ventana abierta Vecita de la playa puerta con puerta Que yo beso de todo no me falta ya Hoy por la noche que me sirve ya sábado Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita reputa de cerveza con hielo Allá abajo en el hueque en el boquete Hacen flores por rabillete Pasitas de colores con la ventana abierta Vecita de la playa puerta con puerta Que yo beso de todo no me falta ya Hoy por la noche que me sirve ya sábado Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita reputa de cerveza con hielo Reparteando fuerte Andrés Esa risa en las perlas La escucho mucho brillo Repito hasta Callao Y donde sea que haya chiquillos Que era un barrio con madres Que vieron iguales razones Que al final se murieron Sin tener vacaciones Como decía mi abuela Así fue la baraja Que es el pobre Hasta que el resto trabaja Por eso el barrio externo También universal Que se mete con mi barrio La noche me sirve de sábado La luz es de la perla desde Panamá La noche me sirve de sábado Y ando en clave morse Y en mi campana La noche me sirve de sábado Pacho de estrellas Se enamoró la ruta La noche me sirve de sábado Y dormido, dormido, me olvido de mi identidad La noche me sirve de sábado Y esto es pa' que te asombre 50 años más tarde No voy a guardar mi nombre Aquí no se perdona el tonto majadero Aquí de nada vale Tu apellido, tu dinero Se respeta el carácter Que la gente con que andamos Y nacido de mucha madre Pero aquí solo hay hermanos Que se marchen en mi casa Te juro que es verdad Como de la perla Aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte Usted vio una nube viajera Dibujando la cara de Tramaero Rivera Celebra esta reunión con Bay ¿Qué te parece? Esta combinación de Nueva York Y Calle 13 ¡Ustedes! 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 Si te perdiste hermano Encuéntrate a ti ¡Ustedes! 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 Vente aquí a Nueva York ¡Ustedes! 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 Mi gracia es residente Mi gracia es visitante La noche me sirve de esa hora Y a 31 en Argentina Sigue echando pa'lante La noche me sirve de esa hora Y ve a la letra Va pa'l alto A ver si va a hacer filtro La noche me sirve de esa hora Y la notaria se retira en mi cifro ¡Ustedes! ¡Soflando! Representando a Cuba En la trompeta que vi La noche me sirve de esa hora Comuncia de la 20 en la próxima Y la noche me sirve de esa hora ¿Ustedes? Duty ouverás Plan B Quien es el siguiente Entre laride Y la noche me sirve de esa hora Y la noche me sirve de esa hora La trompeta, un aplauso para Kermin, ¿no oye? Y ahora Vamos a representar nosotros como cantantes Pásala Espérate que hasta que no llegue Que no seguimos No sabía que estaba tempo ahí, ¿ah? Porque no se caía La careta va adelante Acá Vamos a poner la careta Dale, que tenemos tiempo, dale Pásala, pásala Acá No, pero yo vi una allá Roja y blanca, ¿qué pasó? Se asustaron La roja y blanca que estaba por ahí Eso también es valida, eso también es valida Y ahora también No, pero yo vi una allá No, yo viinte o ni f� la que está aquí Más ciego Eminió Año Y ahora vamos a probarnos con el coro, es fácil Muchos nos ayudan, dice Y pasa Panamá, dale ¿Qué pasó? Suelta la bandera pa' acá El coro dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La calle 13, los mejores Oh, 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 oh Representando por el coro, en los reuniones Oh, 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 oh De lo mismo al derecho y también al rey Oh, 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 oh En los timbales y en los dos pobres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!